¿Qué tal? Bienvenidos a Grisol de Lola Gutiérrez. Esta vez vamos a tener una serie de recomendaciones especialmente para aquellas personas que quieren leer algo diferente. Esto es Hardcovers 2.0. En estos días debe estar por estrenarse la película de Thor. Sin embargo, acá tenemos una versión distinta de parte de Garen y Siglen Fabry. Este es un Thor exclusivamente para adultos, es más, hay una advertencia acá. ¿Por qué? Por el nivel de violencia explícita que tiene este cómic. Recuerden, el cómic no necesariamente es para niños. El cómic puede tocar cualquier tipo de temática. Y en este caso lo hace con... justamente... con personas que están muy relacionadas al mundo de Thor, los vikingos. Pero estos no son vikingos cualquiera, estos son vikingos saqueadores. Si quieren saber algo más de la cultura vikinga, siempre pueden revisar algún tipo de enciclopedia. Pero acá se toma el lado más salvaje del vikingo. El vikingo que saquea, el vikingo que viola, el vikingo que rapiña. Y estos fueron tan crueles que llegaron a tener una maldición. Y esto es lo que los convierte en mortales. Llegan a Nueva York, someten a los vengadores. Literalmente acaban con Thor. Y este se ve obligado a buscar ayuda justamente con el Dr. Stephen Strange. El Dr. Extraño le va a facilitar a Thor la posibilidad de viajar en el tiempo. Y contactar con los descendientes del brujo que los maldiza a los vikingos para poder enfrentarlos. Y son personas y personajes que vienen de tiempos tan distintos como la Segunda Guerra Mundial. O incluso la misma edad vikinga en la cual pertenecen los mismos guerreros que están asolando Nueva York. Es una historia para adultos, no es una historia para niños. Es una historia fuerte que habla acerca de comunicación, que habla bastante acerca del sinismo. Y que tiene mucho que ver con cómo Thor entiende el aspecto heroico. Y sobre todo el tema de las raíces. Finalmente Thor vikingos de Gar Ennis y Glenn Fabry es una de estas historias que se tienen que leer. Pero no son para niños. Gracias. Gracias. Gracias.